El dolor de tus ojos Melodía que está sonando fuerte Vente en la radio Y allá en la Sultana del Norte también Continuamos con más Marquiño Así es compadre Continuamos con más música De las grandes del Cigua ¿Estamos listos? Ok Se llama Linda Marta el Cigua Se baila Ánimo Véngase, véngase En la fiesta donde te conocí De tu cuerpo yo me enamoré Un besito yo te lo pedí Y bailando en tu boca te lo di Yo te pierdo, no lo puedo negar Yo quiero verte mucho, mucho más Te he llevado todo mi corazón Me has dejado sufriendo mi dolor Linda Marta regresa por favor No me dejes sufriendo mi dolor Linda Marta regresa por favor Me robaste todo mi corazón Linda Marta regresa por favor No me dejes sufriendo mi dolor Linda Marta regresa por favor Me robaste todo mi corazón En la fiesta donde te conocí De tu cuerpo yo me enamoré Un besito yo te lo pedí Y bailado en tu boca te lo di Yo te quiero, no lo puedo negar Yo quiero verte mucho, mucho más Te he llevado todo mi corazón Me has dejado sufriendo mi dolor Linda Marta, regresa por favor No me dejes sufriendo mi dolor Linda Marta, regresa por favor Me robaste todo mi corazón Linda Marta, regresa por favor No me dejes sufriendo mi dolor Linda Marta, regresa por favor Me robaste todo mi corazón Eso Y continuamos Algo del recuerdo también de aquellos añitos Y esto se llama Se llama y le paramos el sencillo dice hoy nomás Que recuerdos, que recuerdos Eso Eso Se está mejor, mejor ahí le paramos Este cariño mejor lo terminamos Tú me engañaste, me dices que me querías Era mentira, pues solo elegías Ahí le paramos corazón, ahí le paramos Este cariño ya terminó Ahí le paramos corazón, ahí le paramos Fue muy dura tu traición Ahí le paramos corazón, ahí le paramos Este cariño ya terminó Ahí le paramos corazón, ahí le paramos Fue muy dura tu traición Para mi compadre El negro ceillo Y Mario Radio Buenos tomadores Ahí le paramos corazón, ahí le paramos Este cariño ya terminó Ahí le paramos corazón, ahí le paramos Fue muy dura tu traición Ahí le paramos corazón, ahí le paramos Este cariño ya terminó Ahí le paramos corazón, ahí le paramos Fue muy dura tu traición Si está mejor, mejor ahí le paramos Este cariño, mejor lo terminamos Tú me engañaste, me decías que me querías Era mentira, tú solo me vigías Ahí le paramos, corazón, ahí le paramos Este cariño ya terminó Ahí le paramos, corazón, ahí le paramos Fue muy dura tu traición Ahí le paramos, corazón, ahí le paramos Este cariño ya terminó Ahí le paramos, corazón, ahí le paramos Fue muy dura tu traición Ahí le paramos corazón, ahí le paramos Este cariño ya terminó Ahí le paramos corazón, ahí le paramos Fue muy dura tu traición Ahí le paramos corazón, ahí le paramos Este cariño ya terminó Ahí le paramos corazón, ahí le paramos Fue muy dura tu traición Ahí le paramos corazón, ahí le paramos corazón Soy, 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 soy No pasa nada, vamos a avanzar con más música Mande, compadre Un saludo para ahí, que cumpleaños Vámonos, dice Y esta se baila Al ritmo del ciguacano Uyelo La señora papi andaba en un baile Que lo baile Que lo baile, que lo baile Que salga usted Que la quiero ver bailar Sacando y hinchando las patas al aire Lo bien que lo baile y la goza Deja la sola, sola en el baile Que salga usted Que la quiero ver bailar La señora papi andaba en un baile Que lo baile, que lo baile, que lo baile Que salga usted Que la quiero ver bailar Sacando y hinchando las patas al aire Lo bien que lo baile y la goza Deja la sola, sola en el baile Que salga usted Que la quiero ver bailar Que bonito, que bonito Si se baila Aquí en el oligua Es el cigua La señora papi andaba en un baile Que lo baile, que lo baile, que lo baile Que salga usted Que la quiero ver bailar Sacando y hinchando las patas al aire Lo bien que lo baile y la goza Deja la sola, sola en el baile Que salga usted Que la quiero ver bailar De rastro, de rastro Bosa Saboso Braseo, braseo Borrón Saltando y hinchando las patas al aire Saltando y hinchando las patas al aire Lo bien que lo baile y la goza Deja la sola, sola en el baile Que salga usted Que la quiero ver bailar Saltando y hinchando las patas al aire Lo bien que lo baile y la goza Deja la sola, sola en el baile Que salga usted Que la quiero ver bailar Que barbara Botecito 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 Sal Mira, mira, mira Ya pegó el tequila Ya pegó el tequila Ahí quedamos con placidos La señora Patti Ahí quedamos Ahí quedamos Saluditos Carmen Desde la colonia Mainero Ok Eso es todo Comparito Amasamos con más música Somos el Sí 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 Igual Guapa Y esta se baila Para todas las chiquitas Hay que ver las chiquitas bailando Como mueven re bien la cintura Hay que ver las chaparras bailando Como mueven re bien la cintura Esas caderas me quedo observando Es donde lleva la gran sabrosura Esas caderas me quedo observando Es donde lleva la gran sabrosura Porque las chiquitas tienen algo que me domina Les doy miraditas porque la chiquita me fascina Porque las chiquitas tienen algo que me domina Les doy miraditas porque la chiquita me fascina Mi gusto son las chiquitas de cintura quebradita Ay Dios mío si son bonitas son las que a mí me conquistan Mi gusto son las chiquitas de cintura quebradita Ay Dios mío si son bonitas son las que a mí me conquistan ¿Dónde están las chiquitas más hermosas esta noche? Pero las que no toman Y me gusta si son curiositas Yo suspiro cuando son morenas Y me gusta si son curiositas Yo suspiro cuando son morenas Y me muero por una chiquita Que tenga su cuerpo de sirena Y me muero por una chiquita Que tenga su cuerpo de sirena Porque las chiquitas tienen algo que me domina Les doy miraditas porque las chiquitas me fascina Porque las chiquitas tienen algo que me domina Les doy miraditas porque las chiquitas me fascina Mi gusto son las chiquitas de cintura quebradita Ay Dios mío si son bonitas son las que a mí me conquistan Mi gusto son las chiquitas de cintura quebradita Ay Dios mío si son bonitas son las que a mí me conquistan Y me gusta si son curiositas Y me gusta si son curiositas Yo suspiro cuando son morenas Y me muero por una chiquitas de cintura que tenga su cuerpo de sirena Porque las chiquitas tienen algo que me dominan Les doy miraditas porque las chiquitas de cintura que a mí me conquistan Porque las chiquitas tienen algo que me dominan Les doy miraditas porque las chiquitas me fascina Mi gusto son las chiquitas de cintura que a mí me conquistan Y me gusta si son bonitas son las que a mí me conquistan Mi gusto son las chiquitas de cintura quebradita Ay Dios mío si son bonitas son las que a mí me conquistan Con mişallah Eso Aquí te vas con esto Complacidos, complacidos La estaba solicitando a las chiquitas Ahí quedo con todo caroño para todos ustedes Avanzando, estamos listos Hoy nomás se llama El Morrazo dice Arthur Dale chilín Para el chilín de la ruta 25 Saludante Hoy la raza de comando a comando Ya lo veo goles What's up? Houston, Texas Houston, Texas Baila que baila el morro Baila que baila el morro Baila que baila el morro No te vayas a dormir Baila que baila el morro Baila que baila el morro Baila que baila el morro No te vayas a dormir Chale, compadre Chale, compadre Toluco Chale, compadre, ponte a bailar, ponte a bailar Gente bonita, esto es y sigue siendo SIGUA Eso Nazario, eso Nazario Dele la vuelta acá Y para mi compadre Carlitos Columbo, sí señor Baila que baila el morro, baila que baila el morro Baila que baila el morro, no te vayas a dormir Baila que baila el morro, baila que baila el morro Baila que baila el morro, no te vayas a dormir Brícale, brícale Baila Camero, baila Camero Hombre güey, yo puro parchito Y sigue siendo ¡Sigua! 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 ¡Olé! ¡De las melodías bailables! Gracias para todos ustedes Se llamó El Morro, como no, de las grabaciones originales Amigos del Grupo Cigua, avanzando con más música Como no, saludándoles a todos y cada uno de ustedes Gracias, gracias por atender el llamado De parte del Grupo Desafío, de parte del Grupo Cigua Y de parte de Alegría, como no, saludos a mi compadre Pedro Y a José Luis, como no, y a toda la raza Les mandamos un abrazo muy especial Marco, un saludito Para María ¡Ah, para las gordibuenas! ¡Ah, aquí andamos! Bien, ¿estamos listos con la siguiente? El sombrero ¡Ah, Jatorito, el sombrero de tu tío! ¡Suéltamela, suéltamela! Esta noche, esta noche, esta noche, esta noche ¡Préndete, préndete! ¡Fui, fui! ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Uy! ¡Eso es para toda la gente bonita! Mira que andamos bailando alrededor ¡Dale la vuertecita! ¡Vuertecita, compadre! ¡Eso! ¡Macizo, macizo! ¡Cigua! 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 ¡Y muévala como noche! ¡En el otro baile! ¡Eso es para toda la gente bonita! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Uy! ¡Sí, muévala! ¡Uy! ¡Yo también! ¡Órale! ¡Uy para todos los amigos que nos acompañan allá en Abasolo El 25 Allá vamos a estar con Mister Chivo El Cártel de Nuevo León Banda La Coyota Y el Sisi Cigua Y sigue la gira Sigue la gira Y eso es donde la comapa comanda Puro café papá, puro café Eso, mira, zapateando bonito Bonito, bonito Claro que sí Con el Sisi Cigua Ajá, Torito Pa' delante, pa' atrás Pa' delante, pa' atrás Ola, ola Cual frío Sisi Cigua Eso Ok, damas y caballeros Muchísimas gracias 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 Se quedan en buenas manos Muchas gracias Gracias Dios los bendiga Nos vemos el 29 El 29 nos vemos en el equipo de la misión Junto con Vaivén del Amor El 25 nos vemos en Abasolo Con Mister Chivo Gracias Gracias El Sisi Cigua Para ustedes Dios lo le diga Continuamos Hasta luego Hasta luego Se quedan en buenas manos Hasta luego Bendiciones Gracias Viene desafío Y cerramos con Alegría ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!